Si tienes uno de estos en casa, tienes que dejarlo de usar ahora mismo. Los dueños no quieren que sepas que puedes hacerlo mucho más saludable. Vas a comenzar agregando un poco de agua a una sartén onda. Y aquí adentro vas a continuar agregando unas cuantas piezas de pollo. En total yo agregaré tres, y estas pueden ser las que tú prefieras. Ahora agregarás tres hojitas de laurel, además de un diente de ajo y suficiente sal. En cuanto hayas terminado de agregar todos estos ingredientes, vas a tapar la sartén y dejar que esto se cocine por 15 minutos. En cuanto esté listo, vas a reservarlo y dejarlo tibiar. Por otro lado vamos a necesitar un puerro. A este también se le conoce como cebolla larga o poro. Así que con un cuchillo vas a cortar un poco de las hojas verdes. Además también vamos a necesitar un poco del tallo. Y todo esto lo vamos a agregar a una cacerola con suficiente aceite de oliva. Y ahora, lo siguiente que vamos a necesitar serán unos tallos de apio. Los cortarás bastante bien y luego los agregarás a la misma sartén. Enseguida agregarás una media cebolla en trozos medianos. Y mira, esto que tenemos aquí será nuestro siguiente ingrediente. A este lo encuentras como colinabo. Y es una combinación entre el sabor del repollo y del nabo. Quítale la cáscara y agrégalo en trocitos medianos. Además pondremos unas 3 zanahorias de la misma manera. Enseguida agrega 3 dientes de ajo sin cáscara. Y con la ayuda de una cuchara vas a mezclar todas estas verduras. Hasta que hayan quedado bien sofritas. Y recuerdas ese pollo que habíamos dejado tibiando. Es momento de comenzar a quitarle toda esa carne. Los huesitos no los vamos a necesitar. Ahora agrega la carne encima de todas las verduras. Y con la misma cuchara mézclalos un poquito para incorporar. Y aquí no te asustes pero tenemos que agregar suficiente sal. Ya que esto será lo que de sazón a las recetas que hagamos los siguientes días. Enseguida también agregaremos un poco de comino en polvo. Y algo muy importante para nuestra receta será agregar unas 3 cucharadas de cúrcuma. Luego verteremos un chorrito del caldo de pollo que habíamos cocido al inicio de nuestra receta. E incorporaremos muy bien todos estos ingredientes. Una vez hayamos terminado, encima agregaremos unas cuantas ramitas de perejil fresco. Y ahora sí, tapa y deja que esto casi se consuma por completo. Las verduras y el pollo tendrán que haber quedado bien suaves. Casi al punto de deshacerse. Esto tardó de unos 20 a 25 minutos. Ahora te vas a llevar todos estos ingredientes al vaso de la licuadora. Solamente déjalos tibiar un poco antes de agregarlos. Y ahora sí, sin haber agregado nada más, vas a tapar y licuar todo esto. Hasta que esto te haya quedado más o menos como una papilla o un puré. Ahora vamos a ocupar uno de estos recipientes que sueles utilizar para hacer hielitos en casa. Y con una cuchara comenzarás a agregar toda esa mezcla a cada uno de los espacios. Hasta que se hayan rellenado por completo y estén hasta el tope justo de esta manera que te estoy mostrando. Luego lo que haremos será llevarlos a refrigerar por unas 5 a 6 horas. Aquí los dejarás hasta que estén listos. Cuando ya estén congelados tendrán que lucir de esta manera. Y aquí ya están listos. Ahora puedes usarlos en todas y cada una de tus recetas. Gracias. 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 Gracias.